Si realmente estás cansado de pagar renta, tienes que ver esta casa. Esta casa, amigo, tiene 1,121 pies cuadrados de área construida y 4,633 pies cuadrados de todo el lote de terreno. Es importante mencionar que este piso es original, es piso de madera. Todos los appliances que has visto, microondas, estufa y lavaplatos salen con la casa. Gracias por ver el video. Vamos a ver el garage por dentro. Vamos a ver el garage por dentro. Señores, la única forma para que todo este ambiente, todo este garage, se incremente de valor, es cuando le haces un ADO, que es una conversión de garage a una casa. Si tú compras la casa y posiblemente le hagas un estudio, una recámara, dos recámaras, un baño, te puede posiblemente estar generando dinero cada mes, puedes tener rentabilidad. Pero no es una casa que está hecha legalmente. No se va a valorizar, no está en el título registrado como vivienda. Y es más, si es que lo tienes como un estudio y de repente le has hecho la conexión de gas, tienes un área de cocina, eso podría ser muy perjudicial, tanto para quien vive en la propiedad o tú como dueño de esa casa. Entonces, si de una u otra forma quieres hacer las cosas bien, hazlo como corresponde. Convierte tu garage en una casa a través de los proyectos de ADU que hoy te están dando mucha facilidad. Además de eso, tengan mucho cuidado si usted está comprando la casa y está convirtiendo el garage en un ADU o una casita sin permiso. Porque lo que sucede es que probablemente en algún momento ese inquilino que por alguna razón quede mal contigo, esa persona es la que se va a quejar y se lo va a comentar a la ciudad que ahí tienes una casa pirata. Por eso ten mucho cuidado a que rentas tu garage convertido sin permiso. Siempre le he dicho, pues puedes rentarlo, pero ojo que es bajo tu responsabilidad y de preferencia pues a un familiar para que no tengas inconvenientes. ¡Gracias!